Nuestro siguiente invitado también está en Quito, es el director del Movimiento Popular Democrático, Luis Villasís. Para un tema específico, Luis, buenos días. Entiendo que ustedes presentaron una demanda de inconstitucionalidad al decreto ejecutivo 813 que instituye la compra de renuncias. ¿Por qué y cuál es el propósito? Bueno, el Movimiento Popular Democrático presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del decreto 813 firmado el 7 de julio por el Presidente de la República, mediante el cual se afecta el derecho al trabajo de 300.000 servidores públicos en el país. ¿Por qué se afecta, Luis? Porque se crea una figura que se llama renuncia obligatoria, a través de la cual todo el sector público prácticamente va a ir a la desocupación. Y esto está violando la Constitución de la República que garantiza el derecho al trabajo. Y desde ese punto de vista la Corte Constitucional tiene la obligación, primero de controlar, y segundo, de garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados por el Ejecutivo y por todos quienes hacen el servicio público. Y esto precisamente es lo que no hace el Presidente de la República al haber dictado este decreto, en donde se va a poner en la calle a 300.000 servidores públicos violando, como he señalado, la Constitución de la República vigente en el país. ¿Y esta compra de renuncias obligatorias a los servidores públicos es una figura jurídica que aparece en la ley o no? No. Precisamente cuando se aprobó la ley, en el mes de julio del año anterior, del 2010, el Presidente dictó un veto a la ley de servicio público que trajo como consecuencia lo del 30 de septiembre. Pero en la Asamblea Nacional, 95 asambleístas rechazaron el veto del Presidente de la República y no aprobaron esta renuncia obligatoria. Más sucede que el Presidente, abrogándose funciones que no tiene, hoy, mediante decreto, pretende reformar la ley orgánica de servicio público. Y eso también es inconstitucional, porque él debió presentar una ley reformatoria a la ley orgánica de servicio público. Para que sea tratada en la Asamblea. Para que sea tratada en la Asamblea. Claro, porque eso era lo procedente. Ese es el camino viable. Hay un orden jerárquico en la normatividad del país. Primero está la Constitución de la República, los tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, y luego están los decretos y ordenanzas. Es decir, aquí se violenta el orden jerárquico y mediante un decreto se pretende reformar la ley, lo cual es totalmente inconstitucional, pero también hasta totalmente falta de sentido común. Y desde ese punto de vista nosotros creemos que la Corte Constitucional tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para enderezar esta situación, que prácticamente crea una irregularidad y va a generar conflictividad social. Partiendo además de otro hecho, que la Constitución de la República prevé que el Estado debe propender a eliminar la desocupación y subocupación. Si con este decreto van a quedar en la desocupación miles de empleados públicos en el país, realmente hay una violación flagrante de la Constitución de la República, que es lo que estamos demandando desde el ámbito del MPD al Presidente de la República con respecto a este malagado decreto 803. ¿Es decir que este decreto, según ustedes, atenta el derecho a los trabajadores y a los servidores públicos? Atenta el derecho a los trabajadores y a los servidores públicos y también hemos pedido que una vez que se admita, porque esta demanda fue presentada... Hacia allá iba a preguntarle, porque ¿qué pasa? ¿Ya presentaron la demanda ahí? Sí, el 20 de julio fue presentada la demanda en la Corte Constitucional. Debe ser admitida en estos días por parte de la Comisión de Admisión de la Corte Constitucional y nosotros estamos pidiendo que de conformidad con el artículo 87 de la Constitución de la República y lo que dispone el artículo 79 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se suspenda de manera inmediata los efectos del decreto 803. De tal forma que siga el proceso, se presenten las pruebas del caso, los fundamentos que tenga de hecho o de derecho, tanto la parte demandada como los que estamos demandando, en este caso el MPD, y logremos desde ese punto de vista alcanzar que se respete el derecho al trabajo de 300.000 servidores públicos que en este momento estarían en una situación de inestabilidad en sus labores. Y esto es muy lamentable porque esto va a generar mayor conflictividad social en el país, que es lo que estamos buscando desde el ánimo que orienta al MPD al haber presentado esta demanda. ¿El jueves hay una marcha de los servidores públicos? Entiendo que varias organizaciones sociales están preparando para movilizarse. Nosotros vamos a respaldar la acción que implementen las organizaciones de trabajadores y servidores públicos en la línea de reivindicar el derecho al trabajo y lograr que la Corte Constitucional pueda realmente recoger las aspiraciones que en este momento tienen los servidores públicos, y en este caso quienes estamos demandando el MPD que está respaldando a todos los trabajadores del sector público del país. Luis, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias al director del MPD, Luis Villas.